Y ahora con más sabor de Manaví para el mundo Los Cantentes Con fuego y candela Música ecuatoriana Mañana que me encuentre lejos de ti mi vida Mañana que me encuentre lejos de ti mi vida Al ser que tanto te ama no vayas a olvidar Al ser que tanto te ama no vayas a olvidar Yo sé que nada tengo, yo sé que nada valgo Yo sé que nada tengo, yo sé que nada valgo Yo sé que tu cariño es de otro bien, lo sé Yo sé que tu cariño es de otro bien, lo sé Música Y con los pañuelitos arriba, dando la vuelta Música Repican los cueros, timbalero, vaya que rico Música Los Cantentes Música Por qué te quiero tanto con ciega idolatría Por qué te quiero tanto con ciega idolatría Y es que por donde vaya pensando en ti estaré Y es que por donde vaya pensando en ti estaré Adiós, adiós mi vida, esta es la despedida Adiós, adiós mi vida, esta es la despedida Que ya te da tu amante que nunca volverá Que ya te da tu amante que nunca volverá Anthony Chávez Anthony Chávez Suena ese piano Música Los Cantentes Música 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 Gracias por ver el video